¿Van a ponerse la mascarilla? Mucho más. Desubicar. Si la edad que tiene, puede dar el rejemplo. Otro video más, donde vemos cómo las personas hacen caso omiso al uso de mascarilla en el transporte público. ¡Qué ridícula! Que no se suba, no te vamos a dejar subir. Con agresiones al personal de metro e increpando a quienes le pedían que se pusiera la mascarilla, esta mujer no quiso hacer caso y por eso los mismos pasajeros no la dejaron subir. Videos como estos lamentablemente no son una novedad, pero hay que aclarar que son puntuales. La mayoría de la gente, aunque la use mal, usamos mascarilla. Y también hacemos presión social para quienes no la usen, sancionarlo. Hacerlo sentir que están cometiendo algo que es muy grave. Y de ahí todos los videos, por eso fuimos a comprobar si cumplimos o no con la medida más recomendada por las autoridades. Usar mascarilla. Nos faltan los que no usan bien la mascarilla o no la usan, pero en general pudimos ver que sí cumplen. Pero nos acostumbramos a usar esta protección. Me encuentro así rara cuando me falta la mascarilla. Cuando ando solito no es necesario, yo creo. Ya me acostumbré a usarla en todos lados. Yo no me la saco ni para comer, literal. Nicolás, de 10 años, los jóvenes y adultos entienden el importante uso de la mascarilla. Por eso, que al menos por un tiempo más tendremos que seguir usándola. En Chile el uso de la mascarilla se ha mantenido y fortalecido. No vamos a hacer cambios en este sentido. Y mientras seamos las autoridades designadas por su excelencia el presidente de la República, no vamos a suspender el uso de la mascarilla. Fin de las restricciones por la pandemia. El presidente Abinader indica que el uso de mascarilla y la vacunación será responsabilidad individual. Así iniciaron las noticias de esta jornada en República Dominicana, donde desde hoy se terminaron todas las restricciones sanitarias. Sin embargo, varios han continuado usando mascarilla. Los países en tanto una situación epidemiológica particular también pueden ir tomando estas medidas, pero no necesariamente son comparables para llevar a otro país inmediatamente sin considerar el contexto. Claro, en República Dominicana existen 800 casos de COVID por millón de habitantes. En cambio, en nuestro país hay 1.800 casos por millón de habitantes. Es decir, aún nos falta mucho. Hoy se registraron 35.789 casos nuevos y 201 fallecidos. Países como Dinamarca, Reino Unido, Francia e Israel, entre varios más, han tomado la decisión de no restringir el uso de mascarilla en espacios exteriores. En todos se ha visto un incremento de casos, donde las autoridades apelan al mismo razonamiento que Nicolás. Tus acciones, tus consecuencias.